Y nadie puede juzgar lo que yo soy, no Voy a la mía y no jodo con lo suyo Quien me quería a mi también me falló Bro, estoy bendecido y mi nombre será orgullo Y nadie puede juzgar lo que yo soy, no Voy a la mía y no jodo con lo suyo Quien me quería a mi también me falló Bro, estoy bendecido y mi nombre será orgullo Salí pa' distraerme y olvidarme de la herida Preferí estar solo porque así termina el día Con ganas de fumar pues caminé pa' la subida Mirando al mismo árbol donde se perdió una vida Y a mi me faltan huevos o me sobra valentía Para seguir vivo y hacer lo que un día quería Con un nudo en la garganta al caminar por esta pía Regresen al pasado y juro que lo cambiaría Diga que soy una mierda, lo malo es que no lo acepte Lo malo es que te lo niegue y que ninguno lo detecte Ya no sé ni cómo ni cuándo pero se jodió Tal vez solo otra página, mi vida, mi episodio Y ahora solo voy yo contra este mar y sus corrientes Como aquel día que en un sueño me lo advierte No me digas que es perder porque ya sé que se siente Pero duele más cuando era todo lo que inviertes Voy aburrido de la banda y de los corridos tumbaos Quise ya no pensarte y terminé negro y drogao Caminaba de lado a lado, solo por otro estado Y la soledad la única que sabe cómo he estado Me dejaste el oscuro en el piso y te arrodillas Pero ahora voy pa' arriba y ya no me jode la intriga De que quieras olvidarme con un pendejo que te siga Que cuando escuche esta canción va a aprender cómo se brilla Nadie puede juzgar lo que yo soy, no Voy en la mía y no jodo con lo suyo Quien me quería a mí también me falló Estoy bendecido y mi nombre será orgullo Y nadie puede juzgar lo que yo soy, no Voy en la mía y no jodo con lo suyo Quien me quería a mí también me falló Estoy bendecido y mi nombre será orgullo